¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. El día de hoy tenemos una confirmación posiblemente de lo que será el final de Cobra Kai temporada 4 o del torneo de LOL VALLEY. Bueno eso lo vamos a descubrir el día de hoy y eso acerca porque un tweet del productor John Horwitz nos pone en esta duda, así que bueno vamos a averiguarlo juntos. Estás entrando a la Nexus Geek Zone. Hola te habla Robby, antes de continuar con el vídeo no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo del canal, dejar tu like y tu comentario. ¿Debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el vídeo. El día 14 de agosto por la mañana, recuerdan esta imagen y que les decía, que bueno no les decía yo John Horwitz y después se los dije a ustedes, que pues la postproducción había terminado, ya habían finalizado esa etapa de la postproducción y ya podíamos ver posiblemente un trailer futuramente muy cercano, un teaser, no lo sé, pero durante ese tweet, no sé si alcanzaron a notar aquí en esta imagen, vamos a hacer un poco de zoom, a la longitud que tenía este episodio que estaban terminando de editar, obviamente es el episodio final. ¿Pueden observar? Así es, ahí dice 1 hora 28 minutos, lo que pone a dudar a muchos Cobra fans si ese era la longitud original de lo que es el capítulo final de Cobra Kai temporada 4. Y bueno, eso no se dejó esperar en esta red social y pues bueno hubo muchas preguntas acerca de los fans a lo que era John Horwitz y por ejemplo, Sensei Solo, Nemesis Community, le preguntó ¿no? ¿Esa es 1 hora 28 minutos detrás de ti realmente es la duración del episodio final? A lo que John Horwitz dijo que no, no, pero eso no bastó, eso no es el único tweet que podemos decir, o sea no, no es la longitud original de 1 hora 28, pero John Horwitz le siguieron preguntando, preguntando hasta que él mismo aclaró y dijo que el final, el final que ellos tienen planeado no era tan corto o como los demás episodios, así que él escribió en respuesta a otro fan que dice, esa no es la longitud real, pero nuestro final es largo, lo que nos pone a pensar, ok, si todos los episodios son de 40 a 45 minutos, tal vez el final sea de 1 hora, 1 hora con 10, porque aquí nos decía que es 1 hora 28, que ese no es el final que dirámos, que digamos, que digamos, original ¿no? 1 hora 28, obviamente siento que John Horwitz nos está diciendo que va a haber un poco de recorte en lo que va a ser ese episodio y tal vez tengamos una longitud del episodio final, 1 hora, 1 hora con 10, 1 hora 15, pero si va a ser largo el episodio, ¿por qué? pues vamos a tener el desenlace de lo que es el Old Valley, que ellos prometen que va a ser algo súper explosivo, algo súper bueno el Old Valley, el mejor de todos, así que eso no no podemos quedarnos con esa duda, ¿no? porque sabemos que va a ser algo súper genial, lo que va a ser el Old Valley va a ser súper genial y más con esto, ¿no? que dice que el final va a durar mucho, o sea, va a ser más largo, va a ser un episodio de más duración que los demás, ¿no? así que pues solamente esperemos qué es lo que nos depara aquí, ¿no? porque también recordemos que después de terminar el Old Valley hay una apuesta que pagar, así que ya sea que John Horwitz se vaya del valle, o qué es lo que planeé con Terry Silver, o pierdan Miyagi-Do y Colmillo de Águila, y qué es lo que les va a suceder a ellos, ¿no? qué es lo que viene después de esto, con Johnny y con Daniel, ¿no? para la temporada 5, si es que hay un cameo final por parte de otro personaje del pasado, dígase Mike Burns, Derri Vidal o Julie Pierce, ¿no? porque esta temporada va a estar llena de sorpresas, de mucha acción y sobre todo mucha diversión John Horwitz, Hayden y Joss han estado tuiteando mucho acerca de esta temporada, ¿no? que va a ser la mejor de todas, ¿no? y sí, lo han demostrado con los pequeños teaser que nos han mandado también lo han demostrado mucho, bueno no ellos, pero en las filtraciones que hemos visto a lo largo de las grabaciones desde enero, que sí va a estar muy interesante esta temporada, ¿no? y más con el gran torneo de LOL Valley y bueno, tenemos otro tuit, que a veces lo tuiteó el día de hoy, John Horwitz, que dice a veces nosotros o nuestros escritores escribimos canciones en los guiones, a veces nuestros editores eligen canciones y nos enamoramos de ellas, otras veces sabemos el tipo general de canción que estamos buscando y nuestro supervisor de música nos envía opciones, Hayden, Joss y yo elegimos las opciones finales hashtag Cobra Kai, pero como les digo, esta temporada va a estar también muy muy buena en el tema del soundtrack como les decía igual cuando saqué lo que ellos ya habían terminado la postproducción un productor había comentado que teníamos que afinar bien nuestras bocinas y tener todo perfecto para el soundtrack que es magnífico, magnífico y creo que nos vamos a estar enamorando de la serie también con lo que es las canciones que van a sonar en esta temporada y como les digo, tal vez si pueda regresar varias canciones del pasado que nos encantaron en la saga de Karate Kid en esta temporada, esta temporada como les decía va a estar ambientada en lo que es Karate Kid 3 así que tal vez veamos algún soundtrack de la película de Karate Kid 3 o volvamos a escuchar la mítica canción You Are The Best Around o Glory Of Love de Karate Kid 1 y 2 respectivamente esto se ha pronunciado mucho, mucho los productores también en lo que es el soundtrack de esta temporada así como lo del tweet, así como lo del tweet de que va a ser súper explosiva y súper buena esta temporada que va a ser la mejor de todas, así que solamente nos quiero esperar y ver si es cierto todo lo que nos están prometiendo aquí los productores si llenan nuestras expectativas de lo que queremos ver en esta temporada 4 de Cobra Kai que en lo personal ahí me tiene con el hype al máximo, yo ya quiero que salga la temporada, saldrá en diciembre, ya falta poco así que solamente estamos esperando también el trailer o un teaser trailer para ahora sí motivarnos más a crecer el hype para esta temporada y ver más escenas y poder teorizar acerca de esta temporada que de verdad con los poquitos que nos dan podemos hacer mil y una teorías acerca de lo que puede pasar en esta temporada y más ahorita con lo que nos dice John Horwitz que va a ser un final largo podemos teorizar mucho acerca del capítulo final que va a estar sumamente emocionante va a ser el mejor final me imagino de las otras tres temporadas anteriores y este no va a ser la excepción en cuestión de emociones, de peleas y de explosividad así que solamente nos queda esperar por la temporada 4 de Cobra Kai y bueno ahora sí, dime tú que opinas acerca de esta temporada, que opinas acerca del tweet de John Horwitz déjame saberlo aquí abajito en los comentarios ahora sí, los saludos a los miembros del canal son para Oscar Gabriel Rodríguez, Y69AL, ClauHawk24, Aguel Vidal, Carlos Salamello Tapia, JetixS, El Carae Tony, Lau Cáceres, Gonzalo Sandoval, Geek Topic y Claudio Ñanco muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal te recuerdo que si quieres ser miembro del canal aquí abajito en la descripción te dejo el enlace o junto al botón de suscribirse está el botón de unirse a este genial canal así que que esperas, únete y goza de beneficios exclusivos pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal